Señoras y señores, nos vamos de vacaciones en un par de días y estoy muy 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 emocionada. Hace un tiempo cuando nos íbamos de vacaciones yo llevaba de todo. Toda la ropa que tenía en mi armario la llevaba y necesitaba una maleta gigante. Pero esta vez solamente voy a llevar un morral. No más. Es un viaje de siete días nada más. Una semana. Pero créanme, antes yo llevaba una maleta, otra maleta, el bolsito y el morral. No más se acabó. Les voy a mostrar lo que he empacado hasta ahora y ustedes me van a ayudar a empacar el resto y de paso les voy a mostrar cómo se dicen algunas cosas que llevamos cuando nos vamos de vacaciones. Bueno, obviamente vamos a empezar con la ropa. Esta es la ropa que voy a llevar. No es mucha. Voy a llevar esta camisa que en Colombia la llamamos una camisa tipo esqueleto. No sé por qué, pero es una camisa tipo esqueleto. Como pueden ver está vieja y fea, pero esa es la idea. Porque ¿para qué voy a llevar ropa nueva? Llevo pantalonetas o pantalones cortos. Pantalonetas. Llevo un vestido. Llevo las chanclas. Obvio. Llevo otra pantaloneta. Esta pantaloneta la hice yo misma. La verdad es que eran un par de jeans y yo los corté. Sí, así soy yo. Llevo esta camiseta para hacer ejercicio, aunque la verdad no sé si vaya a hacer ejercicio. Es una esperanza que tengo, que quizás durante mis vacaciones voy a hacer ejercicio. No sé. Aquí llevo mi ropa interior, pero ya no se las voy a mostrar. Llevo también mis medias, porque pues uno nunca sabe. Miren, aunque sea un clima cálido, si yo llevo tenis tengo que usar medias. Obviamente no con las chanclas, no. Pero si me pongo tenis pues tengo que usar medias, ¿no? Estos tenis me los voy a llevar puestos para que no ocupen espacio dentro del morral. Y aparte de todo esto voy a llevar toallitas húmedas, un peine, desodorante porque... en otros lugares le dicen a esto pasta dental, dentrífico, dentífrico, ay no sé. Bueno, crema dental, crema de dientes, enjuague bucal, una gorra o como decimos en Colombia una cachucha, y obviamente unas gafas de sol. No soy muy amiga de del sol en mi cara. Y finalmente mi kindle para leer en el camino, porque esa es una de mis grandes esperanzas, ya que no voy a tener ninguna preocupación, voy a poder leer. Y todas estas cosas van a estar dentro de este morral. No pienso llevar nada más, ni siquiera una carterita. Todo esto va a caber aquí. Y la verdad es que es mucho mejor. A veces menos es más. Lo mismo pasa con el vocabulario. Mucha gente piensa que para hablar español muy muy bien necesitan muchas palabras. Entonces se aprenden listas de palabras y frases y cosas así. Pero en realidad la cantidad de palabras no es tan importante como las palabras que ya sabes y cómo las usas. Entonces lo importante no es tener muchas palabras en tu vocabulario, sino saber usar las que ya sepas. Mejor dicho, menos a veces es más. ¿Para qué te sirve a ti una gran lista de vocabulario si de esa lista solamente necesitas 10 palabras? Y con esa idea me despido. Voy a terminar de empacar mi maleta o mi morral porque en dos días nos vamos. Y bueno, eso es todo por ahora. Gracias por escucharme.